¡Vamos a tener el mejor estadio del mundo, carajo! ¡Y vamos a hablar, Dios! ¡Vamos a tener el mejor estadio del mundo! ¡Muy buenas noches, amigos televidentes! ¡Buenas noches a todos! Aquí estamos ya arrancando el programa que estaba esperando el hincha de Barcelona. ¡Aquí estamos listos! ¿Por qué lo pone por ahí? ¡Porque me está tapando la mitad de la cara! ¡Pero súbete un poquito, pues! A ver, buenas noches a todos. Aquí estamos arrancando ya el programa que estaba esperando el hincha de Barcelona. Aquí estamos listos para decirte la plena, la pepa, la efectiva, la única, la verdadera. Llegó la semana que estábamos esperando. ¡Llegó! Todo el año. ¡Ay, sí, oiga! Estoy ya ansiosa. Ansiosa como todos, Iván, ¿no? Tenemos un bombazo esta noche que ya les vamos a contar de qué se trata. La hinchada de Barcelona se va a poner feliz. Aparte de eso, han estado sonando nombres para reforzar Barcelona el próximo año. Aquí les vamos a contar cómo avanzan esas cosas. Ya me acabo de comunicar con mis supercontactos. Ya hemos estado moviendo... Donde la plena y la pepa. Exactamente. Solo aquí. Y aquí tenemos cuatro entradas a palco, señores. Cuatro. Se ha vendido el 80% del boletaje. Yo estoy seguro que de aquí a mañana o pasado se acaban las entradas. Y nosotros tenemos cuatro palcos centrales para ustedes. Carolina Terán Colo. Buenas noches. Buenas noches, señor Triviño. Amigos, arrancamos esta semana cargados de energía y positivismo. Porque sí, cada vez se acorta menos el tiempo de la final. Que realmente quiere ver el ecuatoriano. Bueno, porque así todos los que tenemos cerebro somos barcelonistas, por supuesto. Perdón, no quiero ofender a nadie. Pero ya estoy emocionada. Y como dice Iván, nosotros tenemos aquí todos los pormenores. Tenemos todos los detalles. También vamos a estar hablando y ampliando el tema de lo que fue la celebración de la Copa Libertadores. La final acá en el estadio imponente como lució el monumental. Iván, definitivamente se vivió una fiesta, una algarabía. Y para mí, al menos le voy a decir a título personal, estuve ahí. Y que cómo disfruté. No el partido, Iván, porque el partido dejó mucho que desear. Es que así son las finales. Sí, así son las finales. Así son las finales porque los equipos no arriesgan, son muy calculadores. Yo me quedé ruja en un momento, le cuento. Me quedé dormida porque el día anterior parría en Puerto Santana. Ah, no te creo, te olvidé. Pero por supuesto. Ojalá te hayan tomado foto para subirte. Andaba con unas gafas así. El partido muy, pero muy relajado, calmado. Ninguno de los equipos se mostró agresivo. Ya en el segundo tiempo se pudo ver un poco más de desarrollo. Pero en todo caso, lo que causó sensación, o al menos para mis ojos, fue cómo luce el monumental, Iván. Definitivamente desde que tú vas entrando la cancha del estadio. Oiga, eso de verdad que es un cambio absoluto. Y qué maravilla, qué maravilla. Me encantó ver hacia el estadio. Estoy ansiosa de que ya sea el 6 para ver el partido frente a Aucas y que toda la hinchada vaya y vea cómo quedó nuestra casa. Normalmente las finales son así. Te va a pasar lo mismo en la final Barcelona-Aucas. Van a arriesgar, los equipos arriesgan en las finales muy poquito. Muy poquito, se estudian mucho, tocan mucho la pelota y tratan de acelerar poco. Primero para no desgastarse, para tener fuelle, para no arriesgar. Las finales son así. Pero mira, yo me esperaba otra cosa en este partido. De repente yo creía que, bueno, que iban a salir a romperla. Pues no, un equipo como el Flamengo que tiene calidad de jugadores y de estrellas. Y bastante apagados ambos. El Paranáense jugó totalmente a la defensiva. Todas las finales de todos los campeonatos, salvo, no sé, el Real Madrid, que es un equipo que ya es deslotado. Cero juego de bandas, cero juego de bandas, muy poco. Pero eso era lo que yo esperaba realmente. Yo esperaba ver algo más chévere, la verdad. Lo que vamos a hacer es que hay dos maneras de ganarse estas entradas. Dos. Y son cuatro entradas. ¡Palcos centrales, señores! ¡Palcos centrales! Que por cierto, esto sí ya no hay, ¿eh? ¡Palcos central sí! Y nada, y estaban a 50 dólares. ¡Palcos central ya no hay! Sí. Ya. He visto palcos centrales en reventa en 100 dólares, en 80 dólares, y 50 que valía en la boletería, que ya no hay. Y las tienes aquí en Ídolo TV, ¿eh? Aquí hay dos formas facilitas de ganarte estas entradas. Ponga el banner de la Tribet, por favor, Andresito Abad, porque la Tribet te regala entradas para la final del campeonato Barcelona AUC. Ahí está, ahí está, Iván. Le quiero recordar a la gente cómo se puede llevar estas entradas facilísimo. Aquí ustedes ven un cuadrado que les va a indicar el código de barra. Y van a abrir la cámara en su celular, así. Frente a ese código de barra, ponen la cámara abierta y les va a salir un link. Le van a dar clic y automáticamente ustedes van a poderse registrar en la Tribet. ¿Qué pasa cuando te registras en la Tribet y haces tu primera recarga? Te duplican la primera recarga, como dice ahí. Si tú depositas 100 dólares, te dan 200. Si depositas 200, te dan 400. Pero para participar por las entradas, te registras en ese código QR y tienes que hacer un depósito mínimo de 5 dólares. Ojo, que valen 50 y en la calle ya valen 100. Y por un depósito mínimo de 5 dólares o deposita más, si quieres que te dupliquen más, ya estás participando por las entradas. Otra forma de participar es compartiendo el programa. Pero no solamente hay que compartirlo, también hay que registrarse. O sea, tienes que hacer los dos pasos. Compartir el programa en Facebook y registrarte. El miércoles también se va esa camiseta, Colo. Así es, Iván. Por acá tengo... Déjenme enseñarle acá a mis amigos que no la han visto el día de hoy. La camiseta conmemorativa del mes de octubre de Barcelona. Muy bacán, muy bacán. Negra. Siempre es bueno tener la camiseta del equipo así en este color para que combine con todo. Y qué mejor que irte a la final con la camiseta conmemorativa. Y por supuesto a Palco Central con las entradas que te regalan. Dos cortesía de Ídolo TV y dos, por supuesto, de nuestro auspiciante, La Tribet. Ya sabes, quiero que vayas a todas nuestras redes sociales pilas. En nuestro canal de YouTube te tienes que suscribir. Mira, por ejemplo, aquí uno en Facebook dice, yo quiero ganar, porfa, Victoria López. Dice, Victoria, tienes que registrarte en La Tribet. Abrir tu cuenta en La Tribet con un depósito mínimo, mínimo 5 dólares y ya estás participando. Y también tienen que suscribirse en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, nadie se lleva nada si no están suscritos al canal de YouTube de Ídolo TV. Ah, sí. Por ejemplo, hoy vinieron a retirar la camiseta Atlético Paranaense que se ganaron el viernes. Sí, sí, sí. Tenemos la foto, pero más adelante la posteamos. Y esa persona que vino tuvo que demostrar que era seguidor de Ídolo TV en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Él ganó por Instagram, pero tuvo que enseñar que nos siguen todas las redes. Ahora, si no puedes abrir ese código QR porque eres muy bruto o porque no te da porque estás por el teléfono. Es que yo soy muy bruto, entonces yo no puedo abrirlo. Pero hay otra forma. En la biografía de nuestra cuenta de Instagram, arroba Ídolo TV, está el link. Entonces le das click a ese link que está en la biografía de Instagram de Ídolo TV y te registras. Haces un depósito mínimo de 5 dólares, mínimo. Puedes depositar lo que tú quieras y te duplican la primera recarga. Así que ponte pilas. 4 palcos centrales, los 2 requisitos. Llenar el registro, registrarte en la Tribet, depositar y compartir el programa en tu muro de Facebook. Por supuesto que sí. Ahora sí arranquemos porque tengo muchas cosas que decir. Hablemos. Pero vamos por orden porque usted ya me quiere tirar la primicia del día. No, no, no. Vamos a aguantarle un chance. Tengo un bombazo para la hinchada de Barcelona. Eso, aguántate que todavía no va. Vamos en orden. Si quieren el bombazo, tienen que compartir el programa. Y yo les voy a contar hoy, que ya me están dando mis superfuentes. Yo les voy a contar qué pasa con Jordan Rezabala, el Cuco Angulo, Titi Ortiz, el que estaba en Independiente del Valle, Janer Corozo, Junior Sornosa, Mario Pineda, todo lo que quieren saber de refuerzos si compartes el programa esta noche. Así que ponte pilas. Ya suenan nombres, Iván. Suenan nombres por ahí. La gente quiere salir de las dudas. Bueno, está en el lugar correcto. Hablemos un poquito. Primero quiero hablar de, córteme la música, póngame música. Hablemos un poquito de, ¿de qué va a hablar? Eso. Yo lo sigo, ¿de qué va a hablar? Porque usted ha visto cuando el perro se hace popó. Sí. Ya. ¿Qué le hace al perro cuando se hace popó? Si se hace en la casa, voy con un periodiquito y le digo, no, no, no. ¿Qué más? Así tan, tan. ¿Qué tan, tan? ¿Qué quiere? ¿Que le pegue, que lo patee? No, señor. No, al maltrato animal no. Bueno, en mis tiempos, en mis tiempos, cuando yo era muy pelado. No va a decir que maltraten animales porque me voy, señor Triviño. Te digo, en mis tiempos, hace treinta y pico de años, cuando el perro se hacía popó en la sala, tú le ponías la cara en el mojón y se lo restregabas. Es verdad. Eso no se hace. Es cierto. Así les vamos a restregar la cara hoy a los sufridores en el mojón que ellos mismos pusieron en el ambiente. Emelesistas, algunos, no todos. Liguistas, algunos, no todos. Periodismo enfermo, regionalista, sobre todo en Quito, algunos, no todos. Se pasaron tirando. Odio. Estiércol, odio, como dice la Colo. Más de un año y medio tirando lodo con ventilador para que a Guayaquil le quiten la sede de la final de la Copa Libertadores. Cada asalto que había en Guayaquil, cada sicariato, cada secuestro, cada acto delincuencial que había en Guayaquil, taggeaban a la Conmebol en redes sociales diciendo, mira lo que pasa en Guayaquil, no hay seguridad, no pueden hacer la final aquí. Mostrando el sufrimiento que tenían porque la final se iba a desarrollar aquí en Guayaquil. En realidad, creo que parte de lo que más les duele es que sea en el único estadio que Guayaquil podía, que Ecuador podía ofrecer para un evento. Así que hay que decir las cosas como son. La gente ardida porque fue en el Monumental. Medios de comunicación que en su odio político, porque el tema lo hicieron político, o en su odio a Barcelona, se pasaron creando un entorno mediático de negatividad, diciendo que no habían vendido muchas entradas, que la final sería un fracaso, que los turistas no vendrían. Un año y medio, y si no es más, lanzando odio en redes sociales y en todos los medios y programas que podían. Tratando de hacer que el evento se venga abajo. Pero obvio, ustedes casa adentro son un microbio. Ustedes casa adentro, estos periodistas regionalistas, estos medios de comunicación regionalistas, estos pocos emelecistas y liguistas que jodían, ustedes casa adentro no son nadie. Ustedes casa adentro son como un mojón flotando a orillas del estero salado desde hace días. Inodoro, incoloro, sin olor, insípido. Si casa adentro, ustedes no son nadie. Peor para afuera. Si aquí adentro, ustedes no existen. Peor afuera, a nivel internacional, alguien les iba a parar bola. Y se quedaron frustrados, se quedaron dolidos, amargados, con el boca de Mico Bembón de este vuelo. Porque la Conmebol se los mandó a guardar con arena, vidrio molido y alambre de púas. Y la final se desarrolló en Guayaquil y a ustedes les ardió hasta el último filtro de las regargallas. Y me encanta. Porque se mordían la lengua y morían con su propio veneno. Y les tocó comer ñoña con cucharita, porque Guayaquil se lució ante el mundo. Y Guayaquil no solo fue la perla del Pacífico, sino que fue la perla del mundo para el fútbol mundial. Y el estadio monumental para que sufras fue la imagen a nivel mundial del fútbol de América entera. Y Barcelona y su estadio fueron la imagen a nivel mundial. Y debiste haber comido harto estiércol cada que los comentaristas de ESPN hablaban la hermosura del estadio monumental. ¿Cómo te ha de ver dolido la cola? Como dijo Diego Armando Maradona en su momento, la tienen adentro. Y bien adentro. Porque por más que trataron, por más que quisieron, por más que lloraron en Twitter, en redes sociales, por más que compartían cosas negativas taggeando a la Conmebol para que a Guayaquil le quiten la sede, nadie les paró bola. Nadie. Incluso empezaron a decir que ya estaba la sede perdida algunas veces. trayéndose noticias del exterior y haciéndose eco de que íbamos a perderla. A veces inventando. Sí, inventando. A veces inventando, sí. Ya. Y se quedaron como lo que son, puercos. Envidiosos. Quedaron como puercos. Porque lamentablemente, así es, algunos ecuatorianos son así, no todos. Esto es como la olla de cangrejos, así son algunos ecuatorianos. Cuando tú vas a tirar el cangrejo a hervir y hay un cangrejo que se va a salir de la olla, el cangrejo que está en la ñoña abajo lo jala para que no se salga. Así es el ecuatoriano. No todos. Ya. enemigos casa adentro. Hubo que luchar contra propios y extraños para que Guayaquil pueda mantener la sede y quedar como quedamos. La vitrina del fútbol sudamericano, americano para el mundo. Y yo sé que te ardió. Y yo sé que te ardía cada que la prensa de ESPN decía lo enorme que es el monumental, lo hermoso que es el monumental. Y yo sé que te dolió. Y a mí me encanta que les haya dolido. A mí me encanta que les haya ardido. Un estadio copado en un 80% que vivió una fiesta extraordinaria. Y que lucía espléndido, Iván. Desde que tú llegabas, el estadio se lució, la cancha estuvo... Ahí tenemos las imágenes. Mira esa belleza, por Dios. Mira qué belleza a nivel de Champions. Déjame decirte que yo estuve ahí y la majestuosidad del monumental que de por sí la tenía se enalteció completamente. La cancha de lujo, de lujo. El graderío, todo, todo lo que se vivió fue una completa fiesta y más que nada yo sí quiero destacar el excelente trabajo que se ha hecho en el estadio del cual ahora todos vamos a poder beneficiarnos. Muchas gracias a la gente que pudo apoyar desde el comienzo que este evento se dé acá. Y a los que no, pues ahí está lo que pasó. ¡Sufran! Sufriendo, llorando, hablando y quedando como puercos, ya lo dijiste tú, porque el evento no simplemente se vio magnífico en nuestro estadio, en nuestra casa, sino que estuvo muy bien organizado, Iván. Espectacular. Muy bien coordinado todas las autoridades que trabajaron a la entrada, los controles, el graderío, todo estuvo de primera. La verdad, yo en algún momento me quedó la duda, quizás no por las autoridades, no por ciertas cosas, sino que la gente tiende a ser un poco desordenada. Cooperaron absolutamente en todo. Tan bueno fue que yo espero que esto se pueda repetir en la final que está por venir el seis, porque fue absolutamente de aplaudir el evento que se realizó en el Monumental. Así que llora, sigue llorando, ráscate la cola porque te quedó ardiendo. ¿Usted ha visto cuando los perros se rascan las pulgas de la cola? Sí, contra la pared. Se van arrastrando. Contra la pared, así están. Porque todavía sufren, todavía están buscando algo para minimizar, pues no. Entonces, como no tienen nada que decir, entonces les toca decir, ay, claro, todos hacen la fiesta, pero tú no das la vuelta. Dilo como quieras, cuéntalo como quieras, habla lo que te dé la gana. Pero el Estadio Monumental fue la sede, la ciudad de Guayaquil fue la sede de la final de la Copa Libertadores de América dos mil veintidós. Éxito total. Los brasileños se fueron enamorados de la ciudad. Encantados, Iván, se fueron encantados de la ciudad y te voy a contar, yo tuve la oportunidad de conversar con varias personas y me dijeron que les dio mucha alegría ver muchísimos hinchas de Barcelona. Claro. En nuestro estadio, obviamente en casa, ¿no? Ellos siendo anfitriones. Se compraron las camisetas de Barcelona, la de ningún otro club, ni siquiera para llevar la de trapeador. Creo que no saben que existen otros clubes, la verdad, la verdad. Entonces, se vistieron con la de Barcelona, se llevaron la de Barcelona, celebraron, vinieron a dejar billete, inyectaron la economía de la ciudad y de algunas ciudades del país y todo lo que intentaron tirar en contra. No pudieron sabotearlo. No les sirvió de nada. No pudieron. Porque la prensa corrupta que hizo esto, regionalista, ya nadie les cree. El pueblo ya no les come, ya no los miran. Los medios de comunicación convencionales, tradicionales, ya están muertos. Esto manda, papá. Esto manda. La nueva era. Ya. Cuando me dicen, ay, es que tú nunca estás en un canal de televisión nacional, aquí me los violo a todos. No necesitamos. Desde aquí, desde este, desde este canal, el mejor canal digital del Ecuador, Vito TV, desde Ídolo TV, les damos a todos para llevar. Ya. Entonces, ya están muertos periódicos, radios, televisión, eso ya no existe. Entonces, unieron fuerzas de odio para tratar de tumbar la final en Guayaquil y ya no son nadie. No les bastó. No pudieron. Nadie los ve, nadie les cree. No pudieron. La gente los usa como memes para hacer memes de sus notas. No existen. No existen. Ya no influyen ni inciden en nadie. Ya el pueblo tiene otras formas de informarse. Tiene personajes y medios y canales digitales en los cuales creer. Ustedes quedaron en la prehistoria. Son los dinosaurios de la comunicación. Están muertos y enterrados. Entonces, cualquier campaña que hagan, si casa adentro no son nadie, peor afuera. Peor a nivel internacional. La Conmebol, primero tenían de haber leído lo que pusieron. Y si acaso alcanzaron a leer, solo sirvieron para burlarse, nada más. Para quedar como chuchumecos, sufridores, ardidos. Y me encanta que hayan quedado así. Me encanta que hayan quedado así. Y mientras otros sufrían porque el monumental era la sede de la final, todo estadio sirvió de parqueadero, de motel y de entrenamiento. Hay diferencias, hay niveles. Ya, sin andar con lámparas ni huevadas, es que hay mi estadio europeo. mojones. Son los mojones europeos de la ciudad de Guayaquil. Cuando vinieron las carabelas esas, vinieron llenas de presos y presidiarios y esos mojones que tiraban al mar, eso es lo que tú eres. De Europa solo tienes el mojón. Oiga, los van a hacer matar, ya, no sea tan malo, me dan pena. Les arde, les arde. Y mira, por acá hay un sufridor. Hay hartísimos nuestras fans de siempre. Este se llama Wilson Chagna Payaso, Payacho. Payaso, a decir, Payacho. Saludos para tu mamá, Wilson. Así que, sufran y sigan sufriendo. Sufran, porque yo sé que les arde. Otra cosa que me ha molestado, que también tiene un poco que ver con esto, pero que no es de fútbol, y que aquí yo sé que la Colo me va a ayudar y me va a apoyar y le va a gustar mi comentario. Cuénteme, quiero oírlo. Porque la Colo también creo que anduvo ahí por Puerto Santana, ¿no? Sí, 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 yo estuve por ahí. Porque están criticando a las mujeres que se fueron a meter a Puerto Santana y les ha ardido y les ha dolido y cómo han criticado. ¿Y a ti qué te importa? ¿Acaso que es tu nalga? ¿Qué sufres? ¡Déjala! Ellas porque pueden, como tú eres feo, hediondo, hueles a papa, nadie te para bola. Quiero aplaudirle, señor Triviño. Deja de sufrir. Aparte, esas chicas acaban de generar en unos 25 años la mejor selección de fútbol que tengamos en la historia. Totalmente cierto. Yo quiero opinar sobre ese tema porque estoy un poco avergonzada de que estos patanes opinen y digan tantas pendejadas. Orinan sentados por eso. Definitivamente yo creo que eso también se llama envidia porque como tú no puedes cortejar, no puedes levantar a una hembra. Porque las brasileñas no les pagan bola. Claro. Entonces tienes que achacar a las mujeres. Tú no tienes que sufrir por el rabo de nadie. ¿Tú vas a aguantar? ¿Es tuyo? No. Entonces, ¿por qué sufres? Anda, quédate con lo que tienes y no andes opinando pendejadas. Se vivió en Puerto Santana algo increíble. Y así es Brasil. Los hinchas se portaron muy a la altura. Vaya el carnaval de Río de Janeiro. Eso es todos contra todos ahí. Y está bien cuál es el sufrimiento tuyo. Así es, así es. Definitivamente yo creo que la gente que ha comentado este tipo de odio Moralmente puedes opinar lo que sea, que está bien, que está mal. No es tu vida. Ni tu nalga tampoco. Punto. Tampoco. Tú no estás aguantando ahí por otra persona. Yo estoy contento porque en nueve meses van a salir los futuros seleccionados que nos harán campeones mundiales de aquí a unos 25 años. Ya estoy viendo nacer al Brian Yandri Neymar Ronaldinho de un nacimiento Kijije Piguave. Puta. El futuro nueve de la tri. Ya está. ¿Qué te parece? Oficiente. Gracias, chicas. Muchas gracias. Pero no todo hay que asociarlo tampoco con eso, Iván. Sino que uno va, vive una fiesta, quiere estar en ese ambiente y no todo tiene que ver con esto. También se va a pasar bien, se va a gozar. Hay mujeres a las que les encanta el fútbol y bueno, y si por ahí hay otro guapito, una también va y pasea, lo que no significa que va a andar regalándose. Y si lo hace es problema de cada quien, pues. No seas sufridor. el municipio montó también una tarima ahí, pusieron música, hubo juegos artificiales, bebidas, y todo se mantuvo en orden, que fue lo mejor. Había hartísima gente, no hubo peleas, no se ha oído pues que el evento se salió de control, que quedó mal para nada, se pasó espectacular. Los hinchas brasileños bien a la altura, le voy a decir, bien a la altura, bien respetuosos y al menos en los lugares en los que yo estuve, nuestra gente también se comportó bien. Muy bien. También se comportó bien y muchísimos barcelonistas, Iván. Usted no veía camisetas de otro colore, no existía otro tipo. Si no existen. Era solo Barcelona en cada esquina acompañando a los hinchas del Flamengo, lo que deja claro cuál es la hinchada que manda en el país. No son nadie, no son nadie. Por ejemplo, aquí está un sufridor, Marquito Calero, saludo para tu mamá, Marquito. No te gusta el programa, pero lo ves. Porque eres fan. ¿Por qué estás viendo? Eres fan. ¿Por qué es fan? Le gusta. Si no te gusta, ¿para qué ves? No seas bobo. Prende el cerebro. Bueno, Iván, tenemos cuatro entradas, ¿verdad? Así que en nueve meses, si me nombran padrino, no me voy a resentir. Quiero ser padrino del Brian Yandri, Donacimento, Quijije, Pihuahue, Cangá, Quiñones. Yo amo mucho y Dolotv. Y el domingo, el 6, es una fecha súper importante y por eso yo estoy aquí, porque si no, ya estuviera en Río de Janeiro, la verdad. Ajá, mira tú, ve. Pero no le dejaron ahí en depósito, ¿no? ¿Qué cosa? No le depositaron. ¿Quién sabe? No sé, ya vamos a ver en nueve meses. Mentira, mentira. Chicos, tenemos cuatro entradas increíbles para que ustedes se vayan a la final que realmente nos interesa. Cámbienme la música al señor Andresito. Tenemos cuatro palcos centrales, señores, para la final. Estamos de premio, estamos de premio. Iván, te voy a dar dos a ti. Bien. Porque estos dos de aquí corresponden a nuestro oficiante de lujo, Latribet, quien te regala dos entradas a palco central. Señores, ya no hay en ningún lado. Escúchame, ya sé por qué Marquito está viendo el programa, aquí lo delataron. Cuéntame. Porque se quiere ganar la entrada. Para Marquito solo hay una entrada, pero a bolsa, nada más. Para el resto si hay entradas, dale. Ya sabe, usted lo único que tiene que hacer es registrarse en Latribet. Vaya por favor a nuestra cuenta de Instagram, ahí tenemos el link, le da click, usted se registra, regístrese para que participe, yo le quiero recordar, estas entradas ya no están disponibles, tenemos palco central. También vayan a nuestra cuenta de arrobaidolotv, en YouTube a nuestro canal para que se suscriban y váyanse vestidos de la camiseta de Barcelona para que apoyen al equipo y participen por ella. Así que entre quienes comparten el programa y se registran en Latribet, vayan al link que está en nuestra cuenta de Instagram, ídolotv, ahí en ese link se registran, hacen un depósito mínimo de cinco latas y participan por entradas que valen 50 dólares en la boletería que ya no hay. Están en reventa, las tienen en 100. En reventa valen 100 dólares, 80 dólares, 150 dólares y aquí a vaca. Oiga, se pueden registrar en Latribet con 5 dólares para participar, muy aparte de que ya haciendo eso también pueden comenzar a pronosticar. Así que ya saben, el mejor lugar para los pronósticos deportivos es sin duda Latribet. tengo un bombazo para la hinchada Barcelona pero solo si comparten el programa. Todavía no. Llegando a las 500 compartidas que falta poco, ahí vamos a pensar si la lanzamos. Pero hoy les voy a contar la verdad de todos los nombres que están sonando para Barcelona, cuál es real y cuál es mentira. Porque como siempre ya están tirando un mito por ahí. Pero aquí... yo les cuento todo hoy, así que dale. Bueno, hablemos un poquito de lo que fue el partido, Iván, de, bueno, de la Libertadores, de la final. Yo estuve ahí y el mejor momento y el más divertido. Cuando entró Arturo Vidal. Sí, la verdad, el más divertido de todos, los ecuatorianos no somos resentidos, somos resentidísimos. Y sabe qué? aparte que el tipo se lo ganó. Y sabe qué? Yo lo apoyo, yo también grité. Yo estaba sentada más o menos a unas tres filas de donde estaba el hermano y la esposa de él que comenzaron a flamear la bandera de Chile. Y la gente, mire, hizo un coro masivo gritando no vas al Mundial, no vas al Mundial. El jugador se puso nervioso, Iván. Claro, si se le sacaron a María de entrada. Si hubiera estado, qué sé yo, unos diez minutos más, capaz lo expulsaron. Sino que entró poco tiempo. Le cuento que los hinchas, obviamente los brasileños no entendían. En la parte del azul la gente comenzó a gritar Vidal, Vidal, porque no sabían qué era lo que pasaba y los hinchas, pues los ecuatorianos gritaban no va al Mundial, no va al Mundial. Y se mantuvo un largo rato. Se escuchaba por televisión que tocaba la pelota y lo chifleaban. Sí, y el jugador inminentemente se puso nervioso, se puso errático, comenzó, oiga, le sacaron una amarilla al poco tiempo de que la gente comenzó a piciarlo, comenzaron a hacerle chácharas y burlas. Y bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Yo pienso, no te metas con Ecuador, me vas a disculpar, pero él me ha decido ñaño. Claro, es que este cretino se puso en redes sociales a burlarse de Bayron Castillo. Así es. Y se tomó una foto con Felipe Caicedo y dijo, este sí es ecuatoriano. Entonces, eso es lo que cosechaste, el rechazo del público, por más que te quisiste congraciar en redes sociales, subiste una foto del Estadio Monumental y felicitaste a Barcelona. Tarde, brother. Nada. No se olvida. Nada. Aquí no se olvida. Así es. Entonces, quedaste marcado y casi te expulsa. Lo trató de manejar bien, porque se puso sonriente, se hizo el discreto, sonrió un poco a la hinchada y esto, pero estaba claro. No, por supuesto. Su familia nunca dejó de flamear la bandera chilena, ¿no? Obvio, tenían que darle apoyo hasta el último momento. Así es. Y tenemos, no sé, si Andresito tiene el video de esto, de lo que estamos hablando y de repente nos ayuda pasando esto. Póngalo, póngalo. Para que la gente que no estuvo ahí pueda tener claro cómo fue este momento. que no estuvo ahí. ¡Viva el ánimo! ¡Gol! 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 Yo no fui al estadio, obviamente, lo quise ver por televisión y realmente verlo por televisión fue un éxtasis. ¡Qué producción, por Dios! La Conmebol jodió tanto por esas suites para ubicar las cámaras en suites estratégicamente y tenía razón. La transmisión de televisión fue alucinante. Impecable, impecable. Parecía un partido de Champions League. Impresionante, impresionante. Todas las tomas, los tiros de cámara. Impresionante. Todo, todas las cámaras, cómo estaban ubicadas, esa Spider-Cam. Otro nivel completo a lo que hacemos en Ecuador. En Ecuador es un tercer mundo total. Esto fue de otro nivel y cada vez no me arrepiento ni un milímetro de haberme quedado viéndolo por televisión porque sí que disfruté esa transmisión. Fue alucinante. Para una persona del medio, de la comunicación, de la televisión, poder disfrutar de una transmisión de ese nivel es increíble. Es muy satisfactorio. Es algo novedoso porque aquí no vemos ese tipo de, ¿qué será? De nitidez. Nada, de tomas, de tomas. De tomas, exacto, de ángulos. La forma de transmitir en Ecuador, se usan las cámaras en otras posiciones. Esa era la cámara que estaba en la mitad. Ya, esa es la Spider-Cam. Esa es la Spider-Cam, sí. Porque la conmigo le dijo, quiero esas suites. Y ahí se armó el relajo. Pero el tiempo y el partido, la transmisión, les terminaron dando la razón. Porque fue impecable. No usan drones, ¿no? Sí, todo, todo usan. Entonces, impresionante. Pero esa Spider-Cam, hermosísima la toma. Cómo cubría de arriba todo. No, una locura. La verdad es que yo, la mejor decisión que tomé fue quedarme en la casa viéndolo porque fue alucinante ver todo lo que se vio por televisión. Claro, en el estadio se vive de otra manera y todo lo que sea. Por supuesto, es diferente igual el calor de la hinchada nueva que venía y todo eso. Pero por televisión fue impresionante. Pero mucha gente me dijo lo que usted me está diciendo y es que la forma en la que lo disfrutaron, los ángulos, la toma fue fenomenal. Es lo que se sumaba acá. Parecía la transmisión del canal del fútbol, pobrecito. Entonces, transmiten por celulares y agarrados el Wi-Fi de la alcaldía. Entonces, recuerda que tenemos cuatro entradas para palco central para la final del campeonato. Los vamos a sortear entre quienes comparten el programa y entre quienes se registran en la página de la Tribet. Ponga aquí el banner, por favor, de la Tribet. Comparte el programa si te quieres ir al Monumental. Tenemos cuatro palcos centrales y ahí está. Entre quienes se registran en ese código QR que está ahí, ábrelo con tu cámara y ahí te registras. Pones tu dato y todo. Das clic en un link que aparece, vas directo a registrarte. Y la primera recarga, señores, la pueden duplicar. Enseguida van a estar participando por las dos entradas, las dos entradas que da la Tribet y también pueden comenzar a hacer sus pronósticos. Recuerden que estamos a puertas del mundial y yo de ustedes ya le metiera ahí la platita para poderla duplicar y comenzar a jugar pronósticamente. Si no puedes abrir ese código QR, anda a la cuenta de Instagram de Ídolo TV. Allí está el enlace, el link en la biografía de Ídolo y ahí también te puedes registrar. Tienes que hacer un depósito mínimo de cinco dólares y ya estás participando por entradas que valen cincuenta dólares en la ventanilla y ya no hay. O en la reventa que ya están en Siena, una locura. Palco central para que vayas a ver la final. Si la consigues, ¿ah? Si la consigues. Bueno, le cuento, le cuento. El día del partido los barcelonistas tuvimos una alegría muy especial. En ese momento se premió al jugador Fidel Martínez. Ahí está. Que fue el goleador de la Copa Libertadores del 2020. Y ahí tenemos las imágenes. El jugador fue aplaudido. Esto fue previo al partido que se le entregó por ahí su premio. Estuvo recibiéndolo. Y la gente muy emocionada, le cuento. Le mostró todo el respaldo que el jugador se merece. Recordemos que este es uno de los jugadores más queridos de Barcelona. Que ha sido un pilar fundamental. Fue y ahora también está constituyendo parte importante del equipo. Entonces, creo que ese plus de recibir este premio en su estadio y que nos dé esa alegría fue maravilloso, Iván. Bueno. No, sí, Fidel Martínez. Y eso es que Barcelona solo jugó la fase de grupos. O sea, los repechajes y los grupos. Y Fidel Martínez logró... Logró. ¿Qué dijo Felipe Luis? Ahora, cambiando el tema porque estamos contra el reloj. Sí, sí. ¿Qué dijo sobre el Monumental? Vamos a ver lo que dijo el jugador. Escucha, coqueta para que te arda. Dale. Una semifinal, una final ganada en este estadio. Ya se sienten en casa, ¿no? Es maravilloso jugar aquí. A mí me encanta. La verdad que nos ha costado mucho el partido contra Barcelona, que fue muy difícil. Y hoy también. Pero bueno, dos triunfos maravillosos y tendré que volver a visitar algún día. La cancha de Guayaquil, el clima, la gente también apoyó bastante a ustedes. Sí, el césped maravilloso. Muy bueno. Estadio increíble. El estuario, todo bien. Si pudiera poner un pero a Comembol, que ponga el partido más tarde. Lo único. Lo único. A las 3 de la tarde no se puede jugar. A las 3 de la tarde no se puede jugar. Por supuesto. Oiga, en eso tiene muchísima razón el jugador. El sol que hacía terrible. Fue bárbaro. Fue bárbaro el... ¿Hace cuánto no se jugaba en ese horario? ¿Por qué se eligió? No, siempre juega en las finales a esa hora. A esa hora. La vez pasada también. No sé por qué. Claro, la otra vez fue un Montevideo. Este... Me parece que nuestro clima no da para esa... No, pero si tenía la cara rojita ese pobre hombre. Exacto, pero... Y un clima brutal. Recordando también lo que fue el partido contra Barcelona en algún momento, ¿no? Y destacando lo bueno que fue jugar en la cancha del Monumental. Primer bombazo que les voy a dar. ¿Ya? Atención, sí, porque ya falta poco tiempo. Primer bombazo para los hinchas de Barcelona. Una excelente noticia, señores. Bien. Se ha llegado a un acuerdo. Y en las dos finales de campeonato se jugará con hinchada visitante. Los dos clubes podrán adquirir el 10% del boletaje para los hinchas visitantes. Por ejemplo, yo no creo que Aucas vaya a traer 5.000 personas acá, pero ni cagando. O sea, de eso no lo creo. Y en el estadio de Chiyogá yo creo que entran 20.000 personas, es decir, que Barcelona tendrá acceso para 2.000 entradas. Ojalá que los barcelonistas de Quito se infiltren todos, que hagan cola desde tempranito y dejen a los hinchas de Aucas sin entrada. Así que, porque yo sinceramente dudo que acá vayan a venir 5.000 hinchas de Aucas. No creo que lleguen ni a 500, pero en todo caso, ahí está ya, han llegado a un acuerdo. Esa es la disposición, así que eso es motivo de alegría, Iván, para todos los barcelonistas. Buenísima la noticia. Así que ya hay acuerdo, señores. Aucas aceptó hinchada de visitante para la final de vuelta contra el ídolo. Confirmado, entonces. Bueno. Usted me tiene que contar algo, pero no me va a contar sin que antes me haga mención de nuestro querido auspiciante, Latribet, señores, que es la casa de los ecuatorianos, Iván. Bueno, acá están las entradas a palco para la final del campeonato. Ponte pilas, cómo te las ganas, comparte el programa en Facebook y ahí está el código QR. Te tienes que registrar en Latribet, crear tu cuenta. Es rapidito, pones tus datos y ya está. Y haces un depósito mínimo de 5 dólares en adelante y ya estás participando por entrada que vale 50 dólares. Y que ya no hay, brother, ya no hay. Esta no es la general, ni las que valen 20, 25. Palco Central, ñaño. Palco Central de 50 dólares. Así que ponte pilas y comparte el programa y regístrate en Latribet, ahí está el código QR. O si no, entra al link de Ídolo TV que está en nuestra cuenta de Instagram. Arroba Ídolo TV, ahí arribita en letritas azules, le das clic y te puedes registrar. Inmediatamente te redirige para que te registres y puedas hacer también tu primera recarga, que por cierto se duplica. Ojo, la primera recarga se duplica para que puedas ya empezar a pronosticar y también a concursar por las entradas. Bueno, ¿qué más? El niño hincha de Flamengo que se puso a llorar cuando se enteró que se iba de viaje, se venía a Guayaquil. Sí, tenemos algo de niño. Póngalo al niño, ahí está, véalo después del partido. Ha pasado llorando este muchacho en la última semana. De emoción porque viene a Guayaquil, de emoción porque Flamengo ganó la Copa Libertadores. Esta foto la subió a su cuenta de Instagram. Están emocionados, ahí llorando al lado de su papá. Realmente, si este niño es feliz, yo soy feliz. Punto. Sí, creo que era lo que todos esperábamos de algún modo y qué bonito tener novedades y ver el desenlace de todo. Llora de felicidad, ¿no? Que si fuera de otra forma de pronto. Pero llora de felicidad completamente y qué buenísimo que se haya podido llevar esa alegría de acá, de nuestro estadio, de nuestro país. Bueno, les cuento los... déjenme saludar primero a la gente que está enganchadísimo. Gary Álvarez, Luis Campi, déjenme ver que ya mismo veo qué me dice don Luis. José Vélez, saludos Ismael Pinto, Tiago Adamari, Pablo Sánchez, Ricardo Mesa. Saludos para Elkin Endable, Vanessa Folleco, Wilson Chón, Johnny Escalante, Juan José Cobos, Álvaro Sánchez también. Ahí está la gente que está en sintonía del programa. Bueno, Barcelona busca organizar un operativo de tránsito similar al que hubo en la final de la Copa. Lo cual me parece espectacular, Iván, porque lo que se vivió fue muy ordenado, muy limpia. Pero ojo con algo. La forma en la que se hizo. Yo estoy de acuerdo que se haga de manera ordenada todo, pero no se puede prohibir el acceso de los carros que tienen suite. Porque eso es propiedad privada y la propiedad privada, el parqueadero de la suite es parte de su propiedad privada. Pero tienen que tener un salvoconducto. Tienen que tener su tarjeta de parqueo. La suite entra con una tarjeta. Ya, pero escúchame. Escúchame bien esto. ¿Ustedes quieren que el tráfico fluya rápido? No permitan ningún vendedor de guatitas, aguitas y huevadas en la avenida. Me voy, me voy. Nada. Mi pastelito, mi guatita. Nada de esa mierda. Me voy. Nada. Si ustedes les permiten a los vendedores informales que vendan, que vendan en Bellavista. Que vendan en otro lado que no sea la avenida Barcelona porque eso congestiona. Sí, sí, es cierto. Otra cuestión. Estos cretinos que parquean carros en las calles, que se creen los dueños de la calle. Entonces, parqueas el carro en una parte de la avenida y ya no queda chance para los que van a llegar en carro, pues. Parqueas carros en los parterres, parqueas carros en la avenida y se hace imposible. ¡Prohíban eso! Los señores del ATM, los señores directivos de Barcelona. Si quieren que el tráfico fluya rápido, no permitan vendedores de camisetas, revendedores de entradas, vendedores de pasteles, guatallarín, cola, agua, jugo, las patuchas, las aguardientes. Ese es mi guatallarín. ¡Nada de esa mierda! Me da pena porque, obvio, gente que se gana la vida. Por supuesto. Ponla en la calle de Bellavista, ponla en la ferroviaria. O sea, no estamos diciendo que no se haga, sino que se ubique en un lugar donde no entorpezca. No entorpezca. Por supuesto. No en la avenida Barcelona. Eso es lo que genera caos. Porque la avenida es angosta. Entonces, si tú en una avenida angostita, como esta entrada, le pones en una hilera carros parqueados, que debería ser prohibido, carros parqueados en el parterre, toda clase de kioscos, carretas de comida, chatarra y de comida, que te vas a morir de tifoidea. Ya. Entonces, es obvio que no va a poder fluir el tráfico. Así es, Iván. Así es, Iván. Bueno, quiero mandarle un besito súper especial a mi amigo Wilson, que me lo topé el día de la final. Es uno de los chicos de seguridad que está en el Monumental y que dice que es súper, súper fan de nuestro programa. Seguro nos está viendo. Beso enorme para ti, mi amor. Señor Triviño, hemos concluido con la información del día de hoy. Saludos para Jonathan Murillo también. Damos un abrazo. Bueno, rapidito, antes de irnos rápido, tenemos los refuerzos. Atención. Jordan Rezabala. Brian El Cuco Angulo. Ortiz, el que estaba en Independiente del Valle. Janer Corozo. Junior Sornosa. Ajá. Todos esos jugadores. Paja, 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 paja. Se veía venir. No te dejes cuentear de agüita de arroz. Una humiza. Oiga, pepa. La humiza de esta gente. Lo de Mario Pineda Emelec. Que hay un candidato que lo está ofreciendo. Eso es paja con las dos manos y con las dos patas juntas. Paja, 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 paja. ¿Qué más? Por acá. Este chico, Brian Nazareno, que creo que es este, que es el que está en Nacional. Por el momento, tengo entendido que no va a regresar a Barcelona. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? ¡Feliz cumpleaños a Belén Sevilla! Un abrazo grande, Belén. ¡Esa cumpleaños era hermosa! Guapísima mi barcelonista, que la pase increíble allá en Rehobamba. Muchas bendiciones para Belén, que está cumpliendo años. Belén Sevilla. Bueno, eso era lo que tenía que contarnos. Queda claro que ese humo, mire, descártelo. Y si usted quiere seguir sabiendo cómo van las cosas, porque aquí es la pepa, la verídica, la plena, tiene que ver Ídolo TV. Estate pendiente en nuestras redes sociales, porque ahí sí vamos a lanzar los refuerzos de verdad. Así que estate tranquilo. Señoras y señores, ¡salve, salve Barcelona! Ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. Guayaquil te dio en un soplo la bravura y el honor que un castigo caiga encima del que no lucha por vos. Gracias. Gracias.